Pedimos a la delegada de la gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Supergiros sigue conectando a todo el país a través de más de 20.000 puntos. Córdoba encuentra los otros puntos de venta recto. En la primera balota, el número 8. Segunda balota, el número 6. Tercera balota, el número 7. Cuarta balota, el número 0. 8-6-7-0. 86-70 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 86-70. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Tuchín, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche. Que sea que la noche de hoy. ¿Qué? ¡Gracias!